Personal de las Secretarías de Gobierno y Medio Ambiente de Barranca Bermeja, se tomaron la mañana de este martes las antiguas instalaciones de la Universidad de La Paz en pleno sector comercial para realizar una jornada de limpieza. Como es de conocimiento público, estas instalaciones tienen una medida cautelar por parte de la Oficina de Jornada de Espacios Públicos, donde no se puede hacer trabajo, pero también por una queja de la comunidad nos han ordenado, conjuntamente con el propietario del inmueble, hacer jornadas de limpieza y embellecimiento para evitar problemas de contaminación ambiental. Los comerciantes aledaños a la abandonada edificación interpusieron una tutela para lograr que el gobierno recuperara un poco el lugar y evitar que se siga convirtiendo en un foco de inseguridad. Y es así como en el interior de la universidad se está retirando toda una serie de residuos óleos que hay al interior, pero también en la parte posterior o ya lo que corresponde a las zonas de antejardín, donde también se ha visto afectada por algunas ventas informales donde disponen sus desechos. En ese lugar también se está haciendo esa limpieza. Por el momento continúa también el proceso para determinar el futuro de este patrimonio de interés cultural del puerto petrolero. Se está a la espera de que la curaduría urbana, la oficina de asesoría de planeación, se pronuncie sobre el PEN o el plan de manejo especial que se le va a dar y si efectivamente le irán a dar o no una licencia de restauración o de construcción según el caso. Las actividades de limpieza fueron apoyadas por personal del plan trabajo por Barranca Bermeja Naranja, a cargo de la Corporación Comunitaria del Magdalena Medio Arcoíris y la Alcaldía Municipal.